Estoy aquí parado y ya no sé qué hacer Las seis de la mañana voy a enloquecer Estoy alucinando, no es ninguna bola Yo sé lo que me pasa, mi olla descontrola Yo sé lo que me pasa, mi olla descontrola Pero Paco, ¿tú también? ¿De fiesta? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Baila conmigo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!